Hola, soy Enrique Arratón, practico navegación a vela en la clase láser estándar y llevo 21 años de estar inmerso en este deporte. Estar a El Salvador en la fiesta deportiva más grande del mundo significa un gran orgullo y una gran responsabilidad. Esto ha sido un sueño que ha nacido de mí desde pequeñito, pero también llevo en mis hombros los corazones de todo, de todo un pueblo, de todo un país, así que es una gran responsabilidad dejarlo todo en los juegos, pero mucho más allá de los juegos, en el día a día, en mi preparación. Para llegar al nivel olímpico pues ha sido un proceso largo de toda mi vida, desde los ocho años empecé a navegar, la constante a lo largo de un camino como deportista, lo más importante y lo más valioso que tengo es mi relación con Dios y es el que me mueva y que me inspira a través de mis sueños y a través de cada día de entrenamiento. La verdad que el deporte ha aportado mi vida, el hecho de estar en una campaña olímpica presidiendo un sueño nos lleva a estar muchas veces fuera de nuestra zona de confort y ahí es donde el aprendizaje más grande se realiza. Lo agradezco primeramente a Dios y a mi familia que ha creído en mí y por supuesto que hay mucha gente rodeada como mi entrenador Javier Hernández, mi psicólogo Esteban Paredes, mi compañero de entrenamiento Andrew Lewis, también por supuesto que agradecer al COES, al INDES, a mis patrocinadores, a Sur City, al Salvador Travel, a Ecoplanet, toda esta gente que cree en mí. Los invito a seguir juntos este sueño hasta que Dios nos permita seguir soñando.